Yo vengo para concienciar a los sacerdotes de que hay que llevar un uso responsable del agua, para no malgastar el agua. Hidralia y el Ayuntamiento han comenzado en el Colegio San Pedro la campaña Ecología. Se trata de una iniciativa para concienciar a los alumnos de primaria en un consumo responsable del agua como un bien limitado y también para que aprendan el recorrido urbano del agua. Desde Hidralia, su gerente Carlos Corral explicaba que es importante la concienciación de los niños. No olvidemos que estamos en una época donde además el agua es un recurso escaso y todos podemos y debemos protegerla. Es importante que los niños ya desde pequeños vayan asimilando estos valores, además los difundan en su entorno familiar y entre todos contribuyamos a hacer un entorno mejor. El concejal de Sostenibilidad, Manuel Cardeña, incidía en el mismo asunto y además como consejero delegado de Acosol explicaba que el consumo en la Costa del Sol está garantizado durante estos dos años. Estamos bastante bien pretechados en la Costa del Sol, está garantizado el suministro para los próximos dos años pero no tenemos que parar en repetir una y otra vez que tenemos que cuidar mucho y mirar mucho por el agua en nuestra zona. Unos 500 alumnos de diferentes centros se van a beneficiar de esta iniciativa que se pretende ampliar en el mes de febrero hasta alcanzar cerca del millar de escolares.